El pasado fin de semana se desarrolló en el Balneario Kiyu la primera fecha del campeonato departamental de Mountain Bike, Mountain Bike Kiyu Bajada del Indio, así se ha denominado esta carrera. Vamos a repasar todos los ganadores mientras compartimos imágenes de lo que fue esta jornada donde además de muchos competidores hubo otras actividades como la presencia de los autos clásicos desde la Ciudad de Libertad, el Omnibus de Honda, también los demás vehículos clásicos de este grupo libertense que en cada ocasión muestran, exhiben allí los autos clásicos. Por otra parte destacar la presencia de Brisa Morales, la reina de Kiyu que estuvo allí en la entrega de premios, también estuvo el auto donde la familia Rieti participó del Rally 19 Capitales, todo bueno, exhibición en el marco entonces de esta carrera de Mountain Bike con una gran participación. Vamos a repasar los ganadores en categoría promocional caballeros, el ganador fue Bruno Lazzorone, segundo puesto para Santiago Echave y tercer puesto para Gerardo Rodríguez. Categoría promocional junior, el ganador fue Nahuel Reboiras, segundo Alejandro Garcés y tercero Yesti Alfonso. Promocional damas, primera María Peña, segunda María Noel del Arco y tercera Lilian Méndez. En categoría sub-23, primero Pablo Rodríguez, segundo Joaquín Rodríguez y tercero Sebastián Cherro. Categoría Elite, el ganador fue Lucas Menchú, segundo Liber Casas y tercero Alexander Acosta. En categoría Master A, el primero fue Alen Reyes que fue el ganador de la competencia, el primero que llegó a la meta allí en la competencia de Mountain Bike. Master A, reiteramos, ganador Alen Reyes, segundo Gerardo Castro, tercero José Pino. En categoría Master B, el primer lugar lo ocupó Álvaro Pérez, segundo Sebastián Fasola y tercero Pablo Bonchur. Categoría Master C, primera posición para Rubén Daniel Fernández, segundo Alejandro González y tercero Germán Correa. Categoría Master D, primera posición para Eduardo Lazo, segundo Ismael Fontes y tercero Alberto Sellanes. Damas A, primera posición para Joana Braco, segunda Florencia García y tercera Tatiana Díaz. Damas B, primera posición para Gabriela Aquino, segunda colocación para Fernanda Castro y la tercera ubicación fue para Marianela Belarmino. Los resultados del Mountain Bike del Balneario Quillú el pasado fin de semana con la organización de ciclistas locales como Ricardo Choca, Diego Fernández, Mario Lapele, Flavio Quintana, algunos de los que integraron este grupo organizador de la primera fecha del campeonato departamental de Mountain Bike que se corrió el pasado fin de semana en el Balneario Quillú puntualmente en la mañana del domingo con más de 150 competidores formando parte de la actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!